No llores por humo, si te vengas sola yo te robé Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por humo, si te vengas sola yo te robé Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos La, 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 la No llores muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Ves pobo lo sé, no imaginé, mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el sol te despierte en mi cama, y que la luna sepa que estas aquí Sin hablar de amor, ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela mami La, 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 la Mis amores en las calles siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Mis amores en las calles siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Mi amores en las calles siempre hay de más Si te voy a mostrar Si te inditas la sonda yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un bobo, si te dejo sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mando La, 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 la No me no más lágrimas, de amores en las calles siempre hay de más J-Boppin' man, what up my jeans Sky, rompiendo, Mapa Mosty, Bull N, Infinite Music Deja que solo este desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor, ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que solo este desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor, ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami ¡Dios! ¡Lecke! ¡Suscríbete! Sube!